hola amigas y amigos bienvenido a solución este vídeo me había pedido un seguidor que no recuerdo qué porque tanto que llaman whatsapp bueno no me perdió el nombre pero la verdad que no lo he subido junto con otro pero acá vamos a hacer singular el vídeo no vamos a hablar del curado de la losa el curado de losa yo por todo donde vaya donde es rarísimo que nunca vi los albañiles excepto los cementistas yo he visto allá en el año 90 de verdad que tenía dos vecinos cementistas que la verdad me encantaba como trabajaban porque no hacían una simple losa como vemos por ahí no no ellos los arquitectos les llevaban los planos y yo tenía sus empleados diríamos los carpinteros de obra que armaban losas diríamos raras como por decir un ejemplo una piramia al revés de hormigón hicieron como carajo pero bueno el que sabe sabe entonces hay que saber hay que ese tipo de losa rara redonda que se yo en forma de pelota también hay un tanque en forma de pelota un fútbol por ejemplo gigante hay que saber armar eso bueno bueno ellos lo hacen yo no lo haría tendría que pensar mil veces pero ellos son cementistas lo hacen con una facilidad vos ves que hay un semejante montón de palo que vuelven tener un pomo pero cuando sacan todo ese montón de palo de madera sale la obra de arte son cementistas entonces yo veía que curaban cuando llenaban una losa cargaban una losa lo curaban que queremos decir curar yo por ejemplo acá la última que llené acá fue en corriente capital hace unos dos tres años y lo curé porque veo que acá en corriente en el norte y en torado prácticamente hace unos calor espantoso no qué pasa cuando voy a llenar una rosa te cuartea todo porque te cuartea todo no entonces hay que tener su cuidado veo que nadie cura ni una bañil estos bañiles que todo general nadie cura le llenan y lo dejan ahí que no se puede hacer una carpeta pero no es así no porque directamente se cuartea todo no entonces vamos a hablar de eso pero ya que estamos vamos a hacer completo supongamos que esta es la dicha de Tricopol esta es la dicha de Tricopol que vemos acá vamos a hacerle completo y esta es la dicha de Tricopol esta es la vigueta vigueta muy bien este es el llenado vamos a ver cuando hacemos con la dicha de Tricopol llevan cinco centímetros ¿no? cinco o seis centímetros más no esto no lleva de carga ¿no? muy bien entonces el hierro va en el medio no abajo la gran mayoría por eso vamos por rejilla tiran las mallas de hierro y al vio lo cargan o sea que el hierro no queda así ¿no? vamos a hacer tipo ¿cómo le quedan a ellos? yo les voy a explicar ¿cómo le queda? vamos a hacer un dibujito acá este es el hierro ¿no? acá arriba del Tricopol y arriba toda la carga los cinco centímetros acá los cinco centímetros y no tiene que estar dividido compartido el hierro tiene que trabajar tiene que andar en el medio o sea que no no tiene que quedar así sino así tiene que quedar ¿no? hay una gran diferencia porque acá tenés dos centímetros y medio de hormigón abajo del hierro el hierro y acá dos centímetros y medio una cosa así dos centímetros abajo y dos centímetros y medio y el hierro en el medio tiene que dar ¿no? la malla del hierro ¿no? no así la malla abajo y que le cargas todo arriba ¿no? por eso es importante comprar taquitos de manera de una pulgada ¿no? taquitos comprar unos bulines los cortar pedacitos de 10 centímetros 10 centímetros entonces lo va atravesando lo mete todo abajo ¿no? y a medida que lo va cargando lo va sacando los taquitos entonces va quedando abajo va quedando en especie abajo el hierro va quedando acá en medio ¿no? yo como taquitos generalmente voy sacando los taquitos voy sacando y bueno a medida que voy cargando voy quitando entonces los taquitos no queda dentro del cemento y queda en el medio así estos días atrás me lleva un seguidor creo que era Córdoba me dice ¿cómo hago? es losa hormigón todo el o sea que todo el hierro abajo el hormigón los 8 centímetros arriba y todo el hierro abajo claro salta el revoque que tenía la P mínima carga y es un peligro la verdad me dice mira lo único que te queda es revocarlo y poner un refuerzo porque ya la máscara ya está hecha o sea ¿cómo te va a quedar todo el hierro abajo? ¿no? eso es un detalle ¿no? muy bien va así bueno cuando hay calor hay que lamentablemente regarle con agua con una manguera pero no así a chorro sino que como lluvia regarlo bien mucho regarlo y taparlo con nylon ¿no? cubrirlo con nylon como ejemplo los calores terribles hoy en día hay que regarle continuamente y taparlo con nylon para que se mantenga la humedad ¿no? y después pasar unas 3 3 horas 4 horas sacarle el nylon volver a mojarlo suavemente regarlo así como si vas a regar la planta como si vas a regar la lechuguita la lechuga ¿viste? plantines que tenés que tenés que tener cuidado una lluvia débil así tiene que ser una lluvia débil y volver a taparlo con los nylon ¿viste? porque se mantenga la humedad cada 3 horas más o menos así todo el día inclusive hasta el otro día casi ¿no? con estos calores terribles ¿no? y déjalo tapado después de 2 días te lo hagas así 2 días mantenga la humedad después vos fijate cómo está el sol después dejalo en el aire dejalo ahí para que no le dé de lleno ¿no? que que ataje un poco el calor así que bueno ya a los 7 días ya bueno ya está pero por lo menos se seca bien no se seca de golpe de cuartea todo ¿no? muy bien no te olvides hay prácticamente laseado prácticamente no va porque está curando vos viste ya laseado no va casi pero ya va después eso laseado y ya no va porque ya lo está curando continuamente es una muy buena idea y que había sellada la losa así que bueno ese es el curado de la losa que yo les quiero mencionar que nadie lo hace ninguno de los vaniles que se ve por todos lados nadie solo los cementistas yo veía siempre lo hacían y bueno yo lo he hecho acá cuando llené siempre lo hago ¿no? así que amigos queridos amigos les invito a que se suscriban a la solución es importante su comentario su like para que el canal crezca crece pero viste estable el canal ¿no? a veces crece más en whatsapp que en youtube en el whatsapp es terrible lo llamado pero querido amigo también tenemos otro canal como familia ¿no? con mi señora que tenemos y la nena que se llama cocina sin carne para que lo invito a que se suscriba se pasa yo le paso a veces le pasamos por whatsapp a mucho bueno por facebook así nos ayuda así que muchísimas gracias amigo eso es todo